Y seguimos señoras y señores en Uyuni y este es el lugar muy emblemático del Salar de Uyuni en donde muchos turistas vienen a dejar su bandera de su país. Salar de Uyuni Salar de Uyuni en esta visita del día de hoy al Salar de Uyuni. DJ Valdomero para todo el mundo mundial, espero que hayan disfrutado de esas vistas y se viene mucho más, acompáñenme. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente que no me abopete en la otra mejilla después de que una garra me araño esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la... Y aquí estamos con Choquito, Choco, buenas. ¿Cómo estamos pasando en el Salar de Juni? Bueno, compartiéndolo de la mejor manera. Muchísimas gracias, DJ Valdamero. Gracias, señores. Hoy la rompemos en un Juni. ¿Qué tal el Salar de Juni? ¿Te gustó? Hermoso. Muy bonito. Huele a sal, ¿no? Bien salado, señores. Es la primera vez que vienes, Choquito. La primera vez y lo estoy disfrutando de la mejor manera, señores. Así que a darle. A seguir sacando fotos en el Mar Blanco. Y seguimos, señoras y señores, en Uyuni. Y este es el lugar muy emblemático del Salar de Juni. En donde muchos turistas vienen a dejar su bandera de su país. Y obviamente conocer el hermoso Salar de Juni. Impresionante las vistas que tenemos. Y no está haciendo tanto frío. El clima está tranquilito. Así que se puede disfrutar. Los invitamos a que puedan visitar el Salar de Juni aquí en Bolivia. Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata. Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata. Si el burro tuviera plata, con el burro se casará. Si el burro tuviera plata, con el burro se casará. Como siempre, hacha, alto. Nos vamos, nos vamos, nos vamos felices. Ay la-lói-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai-lai- ¡Loy, loy, 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 loy!